Un joven caficultor sonsoneño y su familia cultivan uno de los mejores cafés especiales de Antioquia en su finca ubicada en el Corregimiento de los Medios. El fin de este tipo de concurso realizado por las cooperativas de caficultores y la Federación Nacional de Cafeteros es promover la producción y comercialización de cafés de la más alta calidad que agreguen valor a sus productores y mejoren su rentabilidad. Nosotros hace tres años en la finca venimos fortaleciendo todo el tema de cafés especiales, de cafés de especialidad, de cafés diferentes. Nos enteramos del concurso de taza de Antioquia y nos dio la chispa de participar en este concurso. Este concurso hay que inscribir mil kilos de café en la cooperativa, en el punto de compras. Se pagan al precio del día. Este café le hacen todo el análisis físico y sensorial y gracias a eso estamos en los mejores 40 lotes del departamento. Dos caficultores de Sonson se presentaron a este concurso, donde Bayron Arcila López y su familia quedaron seleccionados entre los 40 mejores. El proceso de fermentación es un proceso controlado, una fermentación sin oxígeno, anaeróbico, por 48 horas. Gracias a esta fermentación el café tiene unos atributos muy buenos y muy diferentes que lo reconocen como uno de los mejores. Felicidad muy grande de poder representar a todo el oriente antioqueño y más que todo representar a mi familia, una familia de tradición cafetera de toda la vida. Mi padre me ha enseñado todo este tema del café y me enamoré de él. Y entonces, gracias a todo lo que he aprendido en todos los talleres a los que he asistido, porque me he formado en esto, he llevado a la finca todo lo que he aprendido y gracias a eso estamos acá. De resultar ganadores, entre los 40 preseleccionados recibirán un total de 6 millones de pesos para invertir en infraestructura cafetera. Pero más allá del premio es poder ofrecer estos cafés con clientes nacionales e internacionales, que alguien se enamore de este café en el exterior y podamos recibir mejor rentabilidad para la finca, mejor precio para el café y eso es lo que queremos, lo que estamos buscando. Ante los precios bajos del grano, presentar este tipo de cafés especiales se convierte en una alternativa para las múltiples familias cafeteras en Sonzón, que viven del cultivo de este producto.